Transcurridos siete días desde que un temporal de viento y lluvia afectó con mayor intensidad a la región de la Araucanía, miles de familias todavía siguen sin electricidad y sin agua, principalmente en sectores rurales de las 32 comunas de la región. En las provincias de Mayeco y Cautil, los residentes de zonas con mayor dificultad de conectividad y comunidades mapuches han protestado por la lentitud en la reposición del suministro eléctrico, criticando a las empresas Frontel y Codiner, como ocurrió en el sector Santa Julio, kilómetro 5, camino a Barros Arana. Entonces esto ya ha sido demasiado grave y queremos respuestas. De aquí no nos vamos a mover hasta que Codiner y Frontel se hagan presentes y nos digan algo. Por lo demás, los cobros de ellos son excesivos, es un robo a mano armada, digamos. Este mes hay gente que les llegó más de 100 mil pesos de cobranza de luz, 170 mil pesos, del puro mes, por un pésimo servicio. El mes pasado tuvimos 5 cortes en el mes, sin tormentas, sin ráfagas de viento, entonces ya esto no da para más. También existe molestia en comunidades de sectores más próximos a zonas urbanas. En el sector Catrícola Mañana, en el camino entre Feir y Villarrica, hace 7 días están sin electricidad. Nosotros aquí somos mucha gente. Aquí las APR funcionan en base a la luz. Por lo tanto, la posibilidad de que la gente tenga agua es recurrir directamente al río o a algún estero. Nosotros vemos que la indolencia de la empresa es demasiada. Hacemos un emplazamiento directo a Frontel, que por favor, seamos serios y que nos den luego la energía, por favor. Para varios de los vecinos afectados, la emergencia dejó en evidencia la falta de prevención y reacción de las empresas eléctricas. Nosotros entiendo que es una situación excepcional, se entiende, pero también hay que tomar presente que esto, se sabía que este sistema frontal venía y que las medidas de parte de la autoridad para coordinar y requerir que las empresas dispusieran de equipos de emergencia que fueran capaces de atender lo que está pasando, eso debía haberse hecho con anticipación. Como varios sectores continúan sin electricidad y sin agua, comunidades mapuches de Cholcholo interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco. El Frontel no se ha hecho responsable, no se ha hecho cargo, hay pérdidas económicas, problemas de salud, hay adultos mayores afectados, niños, escuelas cerradas, por la negligencia de la empresa Frontel que ha pasado ya desde el día jueves, hoy día todavía existen comunidades rurales sin suministro eléctrico. Digo que está mal el Frontel porque siempre ha estado así, uno lo llama, uno lo llama, no contesta nada al teléfono, y porque ahora no hay agua, tenemos, del jueves no hay agua, para consumir no hay nada, para lavar no hay nada, y hay niños chicos. Desde el Congreso se anunció una denuncia contra las empresas eléctricas y una comisión investigadora. Hemos decidido de no solamente presentar una denuncia ante la superintendencia de electricidad combustible, sino que además, como parlamentarios criminalistas, vamos a promover una comisión investigadora, donde vamos a pedir citar no solamente a las empresas, sino que también a las autoridades responsables de fiscalizar que esto se cumpla. Es demasiado tiempo, ya aquí se merecen responsabilidades políticas y también responsabilidades de las empresas. En la región, 16.000 clientes de Frontel y 517 de CGE siguen sin electricidad. Aún no se precisa el número de clientes afectados de Codiner, empresa eléctrica que abarca cerca del 80% de la zona rural en las provincias de Cautín y Mayeco.